Hola, ¿qué tal? Soy tu servidora Norma Arsate y me da mucho gusto estar con ustedes. ¿En qué portal puedo revisar que ya estoy inscrito a la modalidad 40? ¿Ok? Lo vas a poder revisar en la página de Internet del Seguro Social. Yo te sugiero que ingreses en el buscador de tu preferencia, vas a poner semanas cotizadas IMSS. Y entonces, una de las opciones que te va a dar va a estar alojada dentro del sitio www.imss.gov.mx. Le aprietas ahí, te va a pedir tu CURP, te va a pedir tu número de seguridad social y tu correo electrónico. Te va a llegar un correo electrónico donde están las letritas azules. Entonces, le vas a apretar para confirmar que es tu correo y a vuelta de correo electrónico también el IMSS te va a mandar tus semanas cotizadas. Y ahí en la constancia tiene que aparecer continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Que estás inscrito a partir del primero de mayo del 2022, que estás vigente, ¿verdad? Va a depender cómo te hayas inscrito, si lo hiciste vía Internet o si lo hiciste de manera presencial. Pero cualquiera de las dos formas tiene que aparecer en la constancia de semanas cotizadas. ¿Ok? Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Soy su servidora Norma Arsate. ¡Gracias por ver!